Estamos exactamente en el Cerro del Tepeyac, aquí en este cerro, por acá, ahí vemos esos cerros, por allí es donde pasaba Juan Diego y nos cuentan que ahí pasaba Juan Diego y todo eso pues era el Cerro del Tepeyac entonces llegando acá, la Madre Santísima, esta basílica es la primera que se construyó porque aquí se apareció Madre Santísima a Juan Diego y ahí le pidió que se dirigiera su casa para en ellos mostrar todo su amor y compasión a sus hijos y ahí fue la primera basílica que tuvimos La Santísima nos habla de nuestro corazón actualmente Oh claro, ella siempre nos ha hablado, recordemos que ella es un ser espiritual y como ser espiritual nosotros también somos seres espirituales y entonces tenemos comunicación, solamente necesitamos callarnos, escucharnos, conectarnos como se diría hoy modernamente así como nos conectamos con nuestros amigos por Facebook, por WhatsApp, antes por correo electrónico así nos conectamos nuestro corazón ¿Cuál es esta parte de la basílica? Bueno, esta parte es una capillita que se mandó a construir, ahí nos narra en 1660 Cristóbal de Aguirre y Teresa Pelegrina mandaron a construir una pequeña capilla en este lugar para conmemorar las tres apariciones de Nuestra Señora a Juan Diego pero como para conmemorar las tres apariciones, quiere decir que aquí fue uno de los lugares también donde ella se apareció a Juan Diego ¿Hay méritos de que una persona, una familia, mande a construir una capilla? Oh claro ¿Es mérito para su alma? Claro que sí, antiguamente, no recuerdo el año porque yo soy muy mala para las historias y para las fechas pero antiguamente y creo que todavía está, que hay indulgencia clenaria para aquellas personas se manden a construir en el templo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!